Hola a todos, de nuevo bienvenidos a Ginette Guitarra. En el día de hoy comenzamos con un recorrido por la música colombiana, la música de mi país, y arrancamos con La Carranga. Acompáñame hasta el final del video porque estaré hablando sobre este género musical autóctono colombiano y sobre la vida y obra del maestro Gustavo Niño. Además interpretaré su bello merengue carranguero madre tierra perteneciente a la suite del presaje. Así que vamos allí. El merengue carranguero es un subgénero de la música carranguera, un estilo musical originario de la región andina colombiana, particularmente de los departamentos de Boyacá, Santander y Cundinamarca. La música carranguera, conocida también como caranga, es un género que fusiona elementos de la música campesina tradicional colombiana, con influencias de la música andina, utilizando instrumentos como la guitarra, el tiple, el requinto y la huacharaca. El merengue carranguero se caracteriza por un ritmo alegre en compás de tres cuartos o seis octavos, integrando los patrones típicos y cadencia propia de la caranga. Las letras de las canciones suelen ser humorísticas, narrativas o críticas, abordando temas de la vida cotidiana, la naturaleza, las costumbres campesinas o problemáticas sociales. Son comunes las historias de amor, desamor, trabajo en el campo y en general sobre la vida. El merengue carranguero forma parte de grupos icónicos como Jorge Velosa y los carangueros de Rákira, quienes fueron los principales en popularizar este género a nivel nacional, desde finales de los años 70s y principios de los 80s. Aunque mantiene sus raíces campesinas, el merengue carranguero ha evolucionado a lo largo de la vida, integrando elementos de otros géneros musicales e incluso instrumentos, esto ha permitido que llegue a un público más amplio. El merengue carranguero es una manifestación cultural que refleja la identidad y la vida del campesinado colombiano, al tiempo que ofrece una música llena de colorido, alegría y ritmo, que ha ganado un lugar importante dentro de la música folclórica del país. Gustavo Niño es un músico colombiano con una trayectoria brillante. Es guitarrista y compositor colombiano egresado del prestigioso Conservatorio Antonio María Valencia en Cali, Colombia, donde obtuvo grado de honor y concierto de grado laureado. Premiado en múltiples concursos nacionales, ha ganado el primer lugar en eventos como el Concurso Nacional de Guitarra Antonio María Valencia, en el Festival y Concurso del Pasillo Turaguadas, el Festival Mono Núñez y el Concurso Nacional Anselmo Durán Plaza. Como compositor ganó el premio Jorge Isaacs en el Concurso Nacional de Autores Vallecaucanos. Su catálogo creativo cuenta con más de 300 obras originales y arreglos para diferentes formatos y estilos. Ha sido embajador del repertorio colombiano, participando como concertista y pedagoga, estrenando numerosas composiciones en diferentes países como Inglaterra, México, Cuba, Puerto Rico, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y por supuesto Colombia. Ha actuado como solista invitado junto a diferentes orquestas, bajo la batuta de distinguidos directores como Leo Brauer. Y sabemos que hoy está de cumpleaños, así que le mandamos un fuerte abrazo, Maestro Gustavo, que tenga un feliz cumpleaños. En el primer movimiento de la suite del presagio, el Maestro Gustavo expone uno de los ritmos típicos de Colombia y los lleva a la guitarra de manera inusual, ya que este tipo de género no es común dentro del repertorio de la guitarra clásica. Es una pieza folclórica alegre y nos lleva a sentir los aires del campo colombiano. Disfruten de Madre Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!